Hola amiguitos, hoy les traigo un versículo de la Biblia, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostuvo, Salmos 3, 5 Y bienvenidos al Devocional Infantil Hola, muy buenos días a todos mis queridos niños, bendiciones El día de hoy, Amandita Guillén les dan la bienvenida a su Devocional Infantil Y nosotros le damos la bienvenida a Sofí y a su hermanito Josías Gracias mis niños por estar en este Devocional Sean bienvenidos el día de hoy Estoy esperando que todos ustedes estén listos para darle gracias al Señor Señor, te pido que perdones pecados, te pido que perdones a los niños que estaban en el hospital A los padres, a nuestros hermanos Te pido que perdones a todos los niños, te digas por este nuevo día que nos han dado Entonces te lo pido, el mundo uno, dulce nombre de Jesús, te lo regalo todo, Amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, sea hecho tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por todos los siglos, Amén Amén Muchas gracias a nuestra querida Nikesha Por la oración de gratitud, mi niña También le damos las gracias a nuestra querida Angelia Alicia Por el Padre nuestro, mis niñas Y el día de hoy vamos con otra linda historia De reflexión de nuestra querida hermanita Naty Lady Y se titula A Dios le gusta que los niños seamos ordenados Había una vez una niña que tenía muchos juguetes Pero cada vez que iba a jugar no encontraba alguno de ellos ¿Qué le pasa a la niña mía que la veo ahí tan triste? ¿Tú no estás jugando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con los chiquitos? ¿Y ya lo buscas de dónde debe estar? Ahí no está Claro, mi vida, porque mira el desorden que tienes ahí Si tuvieras los jugueticos ordenados Sería muy fácil que lo pudieras encontrar Mira, nuestro Dios es un Dios de orden Y le gusta que nosotros sus hijos seamos ordenados ¿Tú vas a ser ordenados? ¿Crees que podamos ordenar todo esto? ¡Esto es de oro! ¡Tres! ¡Ey! ¡Mi cuchillo! ¿Ves? Muy bien Va aquí Muy bien ¿Ves qué bonito tener todo ordenado? Porque a Dios le gusta que los niños sean ordenados Bueno, mis niños ¿Qué les pareció esta linda reflexión? Claro que hay que ser ordenados Al Señor no le gusta el desorden Por eso siempre hay que dar lo mejor de nosotros para el Señor Gracias